...los miembros del Cabildo de haber aprobado el presupuesto 2023 por este asunto de los 8 millones que se prevén para el pago a los secretarios de Rancho Viejo. ¿Hay riesgo o no hay riesgo por el Cabildo? No, no hay riesgo. A ver, y además, lo que aprobó ayer el Cabildo fue todo el presupuesto de egresos, de cómo se van a distribuir los 3.800 millones de pesos. Y yo no preveo ningún riesgo. Primero, porque viene de una orden judicial. No es una decisión unilateral, eso lo debo... Está muy claro, desde la vez pasada lo he venido explicando. Un juez es el que nos dijo que es correcto lo que se está haciendo. El convenio que se firmó, el juez lo está validando y desde luego está prácticamente todo a la luz del trámite judicial. Eso es lo que me parece importante. Y claro, sería irregular al revés que no estuviera previsto ese pago en los egresos del ayuntamiento. Es decir, si no, ¿cómo qué lo pagaríamos? Y yo vuelvo al tema. O sea, si hoy me acreditan de quién es ese terreno, pues prácticamente no es el ayuntamiento. Lo que estamos haciendo es comprando un activo del ayuntamiento. Ese dinero, déjame recordarlo, ese dinero es para comprar un terreno en donde hay un puente de la ciudad. Para eso es ese dinero. No solo es la indemnización, sino estoy diciendo, estoy indemnizando para que ese terreno ya sea propiedad mío. No estamos perdiendo nada. Estamos prácticamente adquiriendo e indemnizando para que donde hay un puente que indebidamente se construyó, hoy adquiera regularidad. Y no hay ningún riesgo para los agentes. ¿Es mejor prever tener este dinero listo que no tenerlo? Claro, es mejor prever la ley de ingresos y saber que tenemos un compromiso que no tenerlo previsto y luego tener la obligación de pagarlo. Pero es muy fácil de entender, muy fácil. Se construyó un terreno en algo que no es propiedad de nosotros. Y no vamos a quitar el puente. Necesitamos darle la certeza a los dueños del terreno de que nos lo tienen que transmitir. Vamos a adquirir una propiedad y vamos a indemnizar, porque además se hizo ilegalmente. Hoy lo estamos regularizando. No hay ningún riesgo. Con toda seguridad no hay ningún riesgo. Y por otra parte, preguntarle, pues más o menos cómo vamos a cerrar el año en cuestión de deuda pública. ¿Qué tanto se ha logrado bajar? ¿Sí? ¿Por qué anda? El propio presupuesto de egresos ayer fue de lo que también se autorizó. Puedo precisarlo más tarde, pero ahorita recuerdo que traemos un menos 21% de deuda. Es muy importante. Hemos adelantado. Pago a proveedores prácticamente. Nos dejaron una gran cantidad. Recuerdan ustedes que casi alcanzábamos los mil millones de deuda. Mucho era pago a proveedor. Es deuda de corto plazo, deuda de proveedores. Prácticamente la pagamos toda. Hay deuda de largo plazo, que esa ni se tocó, porque esa deuda está bien negociada. Es muy cómoda, se paga. Y se reduce en este presupuesto el 21% de la deuda. Muy importante. Nosotros no hemos solicitado créditos. Yo tengo por norma administrativa, por disciplina administrativa, pagar a mis proveedores. La ley me permite a 30, 60 días. Yo se los pago inmediatamente en 72 horas que nos presentan las facturas que nosotros pagamos. No estamos generando deuda de proveedores. Y la deuda global se redujo en el presupuesto de egresos un 21%. Así que yo creo que vamos muy bien. Insisto, la deuda de largo plazo, que es una deuda de hace 3 o 4 administraciones, está bien manejada, no necesita renegociarse. Es muy cómoda, se paga poco. Los intereses están muy adecuados. Yo creo que estamos viviendo un buen momento financiero del ayuntamiento. Sí. Sí. A ver, es una muy buena pregunta porque sale del interés de la gente que no quiere estar en situación de calle, pero que no le quedó de otra. Cuando se les ayuda, incluso se les ayuda en temas de salud, de alimento, de vestido. Incluso se les canaliza algunas empresas, algunos servicios que se necesitan. La gente aprovecha. Y este año también va a ser igual. En este año estamos teniendo un promedio de unas 25 a 28 personas diarias que están yendo al albergue. Se están haciendo las historias, se les llaman redes familiares y amistosas. Y este año yo espero que tengamos el mismo resultado. Ustedes van a darse cuenta cómo en el centro esa imagen que es triste la estamos reduciendo. O sea, hoy los que estaban hace unos días en situación de calle, hoy siguen en el centro, pero en un aspecto totalmente diferente, que eso es lo que gana la ciudad también. Pero lo más importante es que rescatamos a personas de esta condición. ¿Han encontrado menores de edad que también no sean de aquí? ¿De San Luis Potosí? Ya ve que durante el año en Canadá, una o menos, dos jóvenes se han topado con este mismo caso en esta temporada. Hasta este... Bueno, lo que me reportó en estos días, tenemos ocho días con el programa, no han salido menores de edad ni adolescentes, casi puros adultos y adultos mayores. Es un tratamiento distinto a niños y adolescentes. Generalmente se les encuentran, se encuentran sus papás o sus mamás y se les canaliza. Pero en esta temporada no he oído de menores de edad. ¿Los adultos mayores son de aquí, de la capital, o son de otras partes del país? No, son de otras partes del país. Algunos son de aquí, pero hemos encontrado gente de Matehuala, de León, de Nuevo León, de Estado de México, y que por alguna razón aparecieron aquí. El año pasado tuvimos un caso muy significativo de Nuevo León. Tenía un familiar en Nuevo León y uno en Matehuala. Y eran sus hermanos, y los hermanos se hicieron cargo los de Nuevo León y vinieron por él aquí a San Luis Potosí. Lo tenían desaparecido, con alerta de desaparición, muy preocupados. Tenía cuatro años en San Luis Potosí y lo logramos reintegrarlo con su familia. ¿Y esas personas que ya fueron, que se han encontrado en otro estado, que quieren regresar con sus familiares? ¿O los ingresos vienen huyendo? No, no. La mayoría quiere regresar con sus familiares. A ver, la mayoría, fíjate, es una muy buena pregunta. La mayoría no quiere estar en situación de calle. Es como una circunstancia que los dejó en la calle. Es decir, no tener una casa, no tener una familia, no tener ingresos. Y a veces estar enfermos. Cuando les resuelves algunas cosas, ellos no quieren estar en situación de calle. Y tratamos de darles condiciones para que regresen o tengan un hogar, o busquen un viaje temporal, o regresen a su familia. Pero la mayoría no quiere estar en situación de calle. El año pasado encontramos un ex policía en situación de calle. Y la verdad, capacitado, ya mayor, ya adulto mayor. Y él le decía, consíganme un trabajo. Y se le consiguió trabajo como un guardia de seguridad en una empresa. Y ahí sigue trabajando. Tiene un año ahí trabajando. Yo lo conozco, lo saludo. Y yo creo que son casos de éxito donde sacar a una persona de la situación de calle a una vida normal, eso ya regresa todas las satisfacciones.